¿De a poco te ganaste mi cariño? ¿De a poco me mostraste tú el camino? ¿De a poco me fuiste dando la vida? ¿De a poco sanaste tú mis heridas? ¿De a poco me mostraste un cielo abierto? ¿De a poco descubrí que estoy despierto? ¿De a poco se me abrieron los... Estamos buscando realmente lo que le agrada a Dios o lo que me agrada a mí. Si busco lo que le agrada a Dios, voy a hacer lo que le agrade a los demás, ¿ya? Y dejar nuestro egoísmo, ese egoísmo que nos... Que nos tiene por ahí muy, muy, muy marcados. Porque así nos dice el mundo que tenemos que ser. Y el Señor nos dice, aquí está esta palabra. Aquí les dejo mi mensaje. Les muestro mi camino. Porque yo soy el camino y yo vengo a buscarte y yo te llevo de la manito. Y veamos hoy día en Efesios 5.15, estábamos viendo que éramos la luz de Cristo. Cristo es la luz del mundo y nos pide que nosotros iluminemos a los demás con su luz. Y ahora nos pide normas de conducta. Normas concretas. Eso que veíamos concreto, ¿no? Así en el aire. Sí, me voy a portar bien ya. ¿Dónde, me voy a mañana? No. Me voy a portar bien mañana. No me voy a decir grabatos, me voy a mentir, me voy a ayudar, me voy a servir. Cosas concretas, ¿ya? Para que yo después mi examen de conciencia, como hemos dicho en la noche, yo pueda decir, bueno, ¿cómo estuvo mi vocabulario hoy día? ¿Fui a ayudar o me quedé cómodo en la casa? Entonces, sí, yo puedo decir, señor, me quedé cómodo, hacía frío, tenía ganas, no quería salir. Bueno, mañana. No, era hoy. Así que, perdona, señor. Ayúdame a ser menos flojito. Bueno, y veamos qué nos dice el Espíritu Santo que nos ayuda con esta palabra. Ahora, pongan, pues, atención en comportarse, no como necios, sino como sabios, aprovechando el momento presente, porque corren malos tiempos. Palabra de Dios. Pongamos atención en portarnos bien, no como necios, así flojitos, dejándonos por otro día. Así no, el Señor nos quiere sabios, bueno, su sabiduría, ¿ya? Y como dice, aprovechando el tiempo presente, porque vienen estos tiempos malitos. Estamos pasando por estos tiempos malitos. Entonces, tenemos que estar preparados para poder soportarlo, salir adelante y llevar también a los demás. Por eso haremos la luz, porque están en tinieblas, que no saben, están desesperados. Satanás está feliz y los tira, los tira la droga, los tira para allá, la luz. Creen que vayan, hagan lo que quieran, no se compliquen la vida, ¿ya? Y el Señor dice, ven, no te compliques haciendo por ahí este camino, ven, yo te ayudo. Vamos a salir adelante, ¿ya? Y aprovecha, aprovecha mientras estemos, dice el Señor que aprovechemos su tiempo de misericordia, para cuando venga la justicia, chao misericordia. Y dice también, si tú no tienes misericordia de los demás, ¿por qué el Señor va a tener misericordia contigo? Así que pidámosle al Señor hoy día que nos ayude a ser misericordiosos con nuestro prójimo. A su bendito nombre sea la gloria, a su bendito nombre sea el honor, a su bendito nombre sea el honor. A su bendito nombre sea la gloria, a su bendito nombre sea la gloria, Santo Cordero de Dios. Santo Cordero de Dios, Santo Cordero de Dios, santo Cordero de Dios, Santo Cordero de Dios, A su bendito nombre sea la gloria, a su bendito nombre sea el honor, a su bendito nombre la alabanza, santo Cordero de Dios. A su bendito nombre sea la gloria, a su bendito nombre sea el honor, a su bendito nombre la alabanza, santo Cordero de Dios. Santo Cordero de Dios, santo Cordero de Dios. A su bendito nombre sea la gloria, a su bendito nombre sea el honor, a su bendito nombre la alabanza. Santo Cordero de Dios, santo Cordero de Dios. Santo Cordero de Dios.